Entonces yo le pedí al señor prefecto que explique eso a la ciudadanía. Él no sabía qué decir y lo único que hizo es gritar. A mí eso me tiene sin cuidado de que una persona hable duro, eso a mí no me asusta. Yo no conozco el miedo. Y peor cuando defiendo los intereses de los que menos tienen, de los que siempre se los vulnera, a mí no me da miedo. Un agradecimiento profundo a Ciudad al Día por la oportunidad que nos da por expresar nuestro sentir, que no es el de Pedro Sandoval, sino la ciudadanía en general, de nuestros hermanos agricultores campesinos. Realmente esta iniciativa la hemos empezado debido a muchas falencias que están sucediendo aquí en nuestro cantón El Carmen. Se dice que es la puerta de oro, pero pareciera que no fuera puerta de oro, sino la puerta de caña, porque no se le da la atención necesaria. El señor prefecto ha venido desde, no de ahora, sino desde mucho tiempo, desde su primera administración, ofreciendo un sinnúmero de obras, un sinnúmero de trabajos, un sinnúmero de frentes de trabajo, pero que no las ha venido haciendo de manera adecuada, basado en un sustento técnico, sino que ha insultado la inteligencia nuestra y viene trabajando con un equipo de afirmados. Si bien es cierto que un equipo de afirmados está permanentemente por acá, pero ese equipo de afirmados no tiene volquetas que anden delante de él colocando material petrio. Solamente se están tapando huecos con tierra y es lo que venimos reclamando, de que acá nuestras vías en la ruralidad del cantón El Carmen, principalmente la manga del cura, Santa María, Santa Teresa, es intransitable en este momento, se necesita material petrio, cosa que ellos no han prestado atención a aquello. Entonces, en base a tantos requerimientos, hemos buscado la manera del diálogo, hemos solicitado audiencias con el señor prefecto, no ha sido posible hablar con él. Y ha venido dando evasivas, 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 siempre se reúne, supuestamente, entre comillas, se reúne con los dirigentes del cantón El Carmen, pero no es verdad, se reúne con cuatro o cinco dirigentes que tiene al servicio de él, que se arrodillan, aplauden, felicitan de las cosas que no se hacen. Y ese es el malestar nuestro, porque estos ciudadanos que dicen ser dirigentes, que dicen defender a su gente, a su pueblo, que así debería ser, no lo es así. En palabras dicen eso, pero en las acciones están del lado de este funcionario público que no le ha cumplido a la ciudadanía. Hay uno incluso de que dice ser comunicador social, pero un comunicador social hacia la prefectura nada más, a beneficio de la prefectura y más no a beneficio de nuestros hermanos agricultores. Por ahí hay un ex concejal que también dice defender a los agricultores, que es agricultor, dice él, pero realmente está diciendo todo lo contrario en sus acciones a las palabras que dicen. Y es por esa razón de que hemos decidido un grupo de personas, no es Pedro Sandoval, un grupo de personas quienes estamos al frente del comité de paro para organizarnos y ya no pedir de manera diplomática porque ya lo hemos hecho. Ahora vamos a exigir, en base a lo que la Constitución de la República nos asiste, como ciudadanos, como nuestros derechos. El artículo 204 de la Constitución es muy claro, dice que el pueblo es el mandante y es el principal fiscalizador del poder público. Adicional a eso, nosotros estamos exigiendo competencias exclusivas que tiene el gobierno provincial, que lo dice el artículo 263 de la Constitución de la República y el artículo 41 y 42 del COTAC, donde son específicas las competencias del gobierno provincial que tiene que ver con vialidad, que tiene que ver con fomento productivo, que tiene que ver con sistemas de riego y lo que tiene que ver con gestión ambiental, que son competencias exclusivas, pero que no las cumple a cabalidad. Mire usted que la manga del Cura o el Cantón del Carme tiene la zona hídrica más importante del mundo, no del Ecuador, del mundo. Y sin embargo no contamos con un sistema de riego. Deberíamos haber tenido una hidroeléctrica y no padecer lo que estamos padeciendo ahora, los cortes de energía eléctrica. Con esa hidroeléctrica podríamos haber dado energía a toda la provincia de Manaví, pero no lo hay. No hay la voluntad política del señor prefecto de atender a este cantón, que es uno de los más productivos de la provincia de Manaví, sino que más bien cada vez y cuando se burla de este cantón, de nuestros hermanos agricultores, los engaña, nos pisotea nuestros derechos. Bueno, en cierta parte he dicho yo que todo no tiene la culpa a él, somos culpables nosotros los ciudadanos porque no hemos sabido reclamar nuestros derechos. Hemos pedido de rodillas, hemos pedido de favor. Cuando las cosas no se piden de rodillas, se piden de pie y se exigen, porque ellos son funcionarios públicos que se deben a nosotros y que hemos elegido, ¿para qué? Para que administren dineros que es de los carmenses, de los manavitas, pero no que hagan lo que ellos quieren, sino que hagan lo que los ciudadanos necesitamos, lo que los ciudadanos decidimos, supuestamente, entre comillas, en la socialización de los presupuestos participativos, que lo hacen de mero formalismo, porque al final del día no cumplen con lo que los ciudadanos deciden en ese momento, porque se reúnen solamente entre ellos tres, cuatro personas y solucionan el problema. Y lo hacen por mero formalismo porque la ley les exige hacer eso. Pero entonces, nosotros como ciudadanos y como dirigentes, debemos exigir que se cumplan estas cosas para beneficio de nuestros hermanos agricultores. Debemos entender y saber que en la pandemia, quienes nos ayudaron a sobrevivir, fueron nuestros hermanos agricultores. Ellos permitieron que podamos sobrevivir en los pueblos. Si ahora nuestros hermanos agricultores deciden no producir y no sacar sus productos al pueblo, ¿ustedes creen que el pueblo va a subsistir? La respuesta es no. Pero sin embargo, somos los más afectados, las vías no funcionan, los hermanos del cuerpo de bomberos no pueden asistir a emergencias como es debido, con dignidad, con respeto hacia madres que han tenido que dar a luz en el carretero, en los buses, en las ambulancias adicionales a eso, han tenido que asistir en los cacahuales, hacer que una mujer dé a luz. ¿Cómo puede ser posible? No es posible eso. Realmente nuestros hermanos de la casaca roja hacen todo el esfuerzo posible por atender a estas emergencias, pero no es posible porque no pueden andar rápido. Los carros se dañan, se desbaratan porque la vía es totalmente destruida. A Santa Teresa ya no llegan ni siquiera las rancheras que antes llegaban. Es imposible andar por esos caminos. Y lo peor de todo es que en estas parroquias, tanto Santa María y Paraíso la 14, tenemos dos presidentes en el GAT parroquial que cada vez que hay un evento público, lo único que hacen es defender y aplaudir y felicitar a este funcionario público que lo único que hace es burlarse de todos los mangaucurenses y carmenses y por no decir de la provincia de Manaví, porque el problema del Carmen también tiene Manaví. Nosotros no hemos recibido formalmente ninguna comunicación en el que diga que el señor prefecto tiene la predisposición de quererse reunir no con Pedro Sandoval, sino con la ciudadanía en general. ¿Cuáles son las ciudadanías en general? ¿Qué es? Yo he dicho, incluso en el medio de comunicación de ayer lo vengo diciendo, de que el balón está en la cancha del prefecto, del señor prefecto. Él tiene la gran oportunidad ahora de demostrarle al Carmen que realmente le interesa al Carmen, de decirle, sí, nos hemos equivocado, hemos incumplido, pero aquí estamos para empezar desde cero y que trabajemos juntos y aplicar lo que dice el COTAG en el artículo 29. Dice que todos los gobiernos autónomos descentralizados deben trabajar de forma articulada entre legislativo, fiscalizador, que son los consejeros provinciales, concejales y vocales. El de ejecución y administrativo, que es el prefecto, alcaldés y presidente de la parroquial. Y la otra parte importante, que no se la toma en cuenta, que no se la considera, que es la participación ciudadana y control social. Este es el momento y la oportunidad para que cumplamos con lo que la ley dice con respecto a este tema. Y he invitado, nosotros somos de diálogo, no es que no somos de diálogo, pero tampoco podemos estar dialogando toda la vida y no tenemos ningún resultado. Eso es lo que no podemos permitir. Queremos hacer una asamblea de trabajo, una reunión de trabajo donde estén con la alcaldesa, concejales, presidentes de GAT parroquial, vocales, dirigentes comunitarios, dirigentes de la transportación, dirigentes de los plataneros, ganaderos y de todos los gremios que hay adentro del Cantón El Carmen y de la ruralidad. Allí vamos a hacer una planificación, como se debe hacer, planificación que esté enmarcada a, junto con los compañeros dirigentes y presidentes de GAT parroquial, decidir por qué parroquia empezar, pero empezar y terminar un trabajo y no hacerlo de la manera irresponsable como lo están haciendo ahora, de que trabajan aquí, luego se van allá y luego se van allá, dejan materiales botados, no los riegan, incluso vienen ciudadanos que se llevan el material y se llevan a sus casas y lógicamente pues lo necesitan y como está allí y que nadie lo riegue, se lo llevan y además de eso, que eso también puede ocasionar accidentes porque un material hecho montículo en la vía, eso puede ocasionar accidentes, pero el señor prefecto no le interesa esa situación o quienes están encargados en la zona no le informan como es debido a aquello. Sabemos extraoficialmente de que el señor va a venir el día sábado, a nosotros no nos ha llegado una comunicación por escrito, de manera formal, porque así debe de ser, y nosotros con gusto nos reuniríamos con él, pero bajo las condiciones nuestras, en esa asamblea, quien va a manejar esa asamblea seremos nosotros, no el gobierno provincial. Y en esa asamblea podría y tendría y debería de estar el señor prefecto, la señora viceprefecta, sus jefes departamentales y sus asesores, más no el montón de gente que carga él. Y de allí están los funcionarios públicos del gobierno municipal, de los gobiernos de los GAT parroquial, los dirigentes, como lo hemos mencionado. Allí podremos sacar resoluciones, pero que no queden en papeles, sino que se cumplan. Ahí también deberíamos tener un notario para que dé fe de lo que se está haciendo, adicional a eso, los medios de comunicación que transmitirán en vivo todo lo que está pasando. porque Pedro Sandoval no hace ningún amarra, ningún negocio detrás de una puerta, dentro de una habitación, sino es de manera pública. Porque lo que busca Pedro Sandoval y el grupo que andamos es mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos Carmencini y hacer que se respete nuestros derechos, pedirlo, pero de pie, no de rodilla. No buscamos ningún otro tipo de interés. Pedro Sandoval no busca intereses políticos, no busca protagonismo en lo absoluto. Aquí no se trata de quién es más, quién es menos, quién gana o quién pierde. Aquí se trata del Cantón del Carmen. Así que, señor prefecto, ya dejémonos de vainas, dejémonos de cosas. Haga lo que dice la palabra política. La palabra política es consenso, servicio, pero hagámoslo bien. Y le estamos brindando la oportunidad de que trabaje con la ciudadanía, no con dos o tres dirigentes que solo le aplauden y le siguen haciendo equivocar. Porque no es ayudarle, es a seguirle siguiendo equivocar. Porque cuando queremos cambiar nuestro amigo o persona que está al lado nuestro, queremos que nos diga que estamos haciendo mal para rectificar. Pero si nos dice que todos estamos haciendo bien y estamos haciendo mal, pues vamos a caer en el mismo hueco todos. El día martes, bueno, el comité de paro nos estamos reuniendo de manera permanente. Nos hemos declarado en sesión permanente y estamos evaluando todos los pros y los contras de aquello. El día de hoy se van a entregar los oficios a todas las instituciones tanto públicas y privadas para hacer conocer del tema de esto, de la paralización, para que luego tampoco no nos digan, no es que no nos dijeron, nos cogieron de sorpresa para que se abastezcan, incluso con la Cámara de Comercio, para que se abastezcan en lo que tiene que ver con medicinas, lo que tiene que ver con alimentos de primera necesidad, bueno, en fin, todo. Para que no nos digan que hacemos las cosas de manera descoordinada, estamos coordinando con todos. El objetivo es, la medida de hecho es indefinida y empezará el día martes 5 de diciembre a las 5 de la mañana. Cerraremos todos los accesos a la llegada al Cantón El Carmen. Esta medida de hecho, sabemos que hay muchos que dicen, no, es que eso es un delito, eso no se puede hacer, que es prohibido. Nosotros nos amparamos en el artículo 98 de la Constitución que asiste que todos los ciudadanos en grupos o como personas podemos tomar este derecho que es el derecho a la resistencia frente a acciones o omisiones del poder público. Aquí, de sobra, tenemos las razones por qué hacemos esto. Lo que no vamos a caer en provocación ni vamos a hacer lo que sí prohíbe la ley es de que los servicios básicos interrumpamos, no vamos a interrumpir los servicios básicos, los servicios básicos van a estar funcionando, va a haber un espacio donde vamos a dar el paso a la ambulancia, donde vamos a dar espacio al cuerpo de bomberos, donde vamos a dar espacio al recolector de basura, todo ese tipo de cosas, eso no lo vamos a paralizar, así que nosotros no vamos a infringir la ley en ningún momento. Adicional a eso, tampoco vamos a hacer vandalismo, nosotros no somos de las personas que queremos conseguir las cosas en base a dañar la propiedad privada, dañar la propiedad pública, ni tampoco enfrentarnos con la policía. El día de hoy nos hemos reunido con el mayor Wilmer Altamirano, hemos hablado del tema y le hemos dicho nosotros, incluso el día de hoy le vamos a entregar un oficio a mi coronel Alejandro Saldumbide, donde nosotros le solicitamos que el día de la paralización esté con su personal para que dé seguridad a quienes vamos a estar manifestando y para no permitir que ninguna persona haga un desmán. Es más, si de los compañeros nuestros se comienza a hacer un desmán, nosotros mismos lo vamos a acoger y lo vamos a entregar a la policía, porque no somos partidarios de eso. Queremos hacer las cosas distintas y diferentes, pedir con altura que se respete al Carmen, que no se vulnere sus derechos, que no se pisotee esos derechos, que no se los use a nuestros hermanos agricultores y campesinos solamente en épocas electorales que ahí sí llegan y piden abrazos y de todo, pero que ahora es la última rueda del coche como vulgarmente se dice. Eso queremos. Queremos hacer que al Carmen nunca más le falten el respeto. Sí, el día domingo el señor prefecto llegó a la parroquia del Paraíso la 14 y mencionaba de un discurso de siempre. Es un discurso donde en todos lados lo dice lo mismo, él ya se lo aprendió de memoria porque es la misma historia pero no hay ningún cumplimiento de nada. En días anteriores nos había llamado una radio de Portoviejo y había dicho de que el señor prefecto ya había subido al portal de compras públicas un contrato para contratar maquinaria para el Carmen. Inmediatamente hemos accedido al portal de compras públicas y hemos sacado la información porque nosotros no hablamos por hablar hablamos con resultados y con base y aquí se menciona muy claramente esto es lo que está en el portal de compras públicas aquí se menciona claramente que dice que es para prestación de servicios de alquiler de maquinaria y transporte de material petrio para realizar trabajos de intervención prioritaria en vías esenciales susceptibles al deterioro a efectos de la extensión invernal con trabajos relacionados al mejoramiento mantenimiento y atención de imprevistos que requieran los cantones del Carmen Flavio Alfaro y Chone no es solamente para el Carmen es para tres cantones de la provincia y dice para imprevistos por el asunto invernal de cuánto es la partida presupuestaria que se habla aquí aquí se habla de una partida presupuestaria de 2 millones 543 mil dólares no lo dice Pedro Sandoval lo dice esto que ellos mismos subieron al portal de compras públicas ahora esto es lo que yo increpé al señor prefecto porque le dije al señor prefecto dígale a la ciudadanía cómo están contratando las máquinas aquí las máquinas se las están contratando por hora a excepción de las volquetas todo hasta el tanquero se los contrata por horas y yo pregunto aquí el gobierno provincial dónde tiene un fiscalizador que esté controlando cuántas horas trabajan las máquinas aquí todo es de conocimiento público de que las máquinas o los funcionarios del gobierno provincial trabajan martes de martes miércoles y jueves en lo mejor de los casos y a veces miércoles y en otros casos ni siquiera trabajan porque no hay combustible pero nosotros vemos una máquina del gobierno provincial que no esté trabajando nunca la vemos apagado el motor siempre está prendido si está con la llanta baja la moto niveladora está prendido el motor y cuál es el objetivo está prendido el motor porque estando prendido el motor el horómetro de esa máquina sigue funcionando y eso hace creer de que estuvo trabajando entonces de esa manera se despilfarra el dinero de la provincia de Manaví de los carmenses y de los manavitas y eso no es todo hasta el tanquero lo contratan por hora lo otro es de que están contratando maquinaria no suficiente pero lo peor de todo que es lo que más necesitamos es el acarreo de material petrio están contratando cuatro volquetas de ocho metros cúbicos y ocho volquetas de doce metros cúbicos doce volquetas para tres cantones de la provincia de Manaví es algo increíble doce volquetas para tres cantones de la provincia de Manaví y sabiendo aún que se nos viene el fenómeno del niño y que eso no sabemos cómo vamos a quedar ese presupuesto que tienen créame que en etapa invernal y fuerte solo chones y creo que le haría falta chones dos millones y medio ahora cuánto es el tiempo para la ejecución de ese trabajo ese otro tema el tiempo de la ejecución de ese trabajo para terminar ese trabajo que generalmente debe ser como máximo 120 días o cuatro meses porque es una reconstrucción de vías ¿sí? pero aquí tiene sorpresa para todos me sorprendí yo como persona que dice que es de 500 días para terminar ese trabajo ¿qué quiere decir? un año cuatro meses y medio pónganle en atención compañeros no se dejen engañar esto es lo que rechazamos esto es lo que no podemos estar de acuerdo adicional a eso quienes ofertan quienes son los oferantes de esta obra aquí están las personas que ofertan que uno 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 de ellos el que el ofertante el uno dice por un millón 184 mil el otro por un millón 115 mil el siguiente por un millón 123 mil y el otro por un millón 100 mil los de acá son para rellenar no más porque es un millón 500 y un millón 500 el otro un millón 579 y un millón eh 588 entonces yo le pedí al señor prefecto que explique eso a la ciudadanía y no sabía qué decir y lo único que hizo es gritar no me faltó el respeto a mí le faltó el respeto a la parroquia el paraíso la 14 y al cantón el Carmen le faltó respeto a mí no a mí eso eso me tiene sin cuidado de que una persona hable duro eso a mí no me asusta yo no tengo yo no conozco el miedo y peor cuando defiendo los intereses de los que menos tienen de los que siempre se los vulnera a mí no me da miedo yo soy muy frontal dice que conmigo no quiere hablar porque yo lo trato mal lo insulto decir la verdad no es insultar a nadie decirle mentiroso no es insultar a nadie simplemente que yo hablo de manera frontal no tiro la piedra y escondo la mano yo soy muy claro en las cosas y son dos cosas que en mi vida no funcionan y jamás van a funcionar que es la injusticia y la corrupción conmigo no funcionan esas cosas que es la injusticia 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 que es la injusticia